En el costado sur de la cancha del Barrio El Dorado en Envigado finalizó la construcción y señalización de una nueva vía del Megaplan de Movilidad que une las carreras 41 y 42B. Por ello se generarán cambios en el sentido de las vías circundantes de manera que las vías aledañas a las canchas de fútbol y baloncesto, a la institución educativa John F. Kennedy, a la sede de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Dorado y al Punto Vive Digital se constituyen en una gran glorieta lo que traerá mayor fluidez a los desplazamientos vehiculares y seguridad para transeúntes. De igual manera esta obra incluyó andenes con accesibilidad universal, iluminación con tecnología LED, cerramientos para la cancha de fútbol, demarcación vertical y horizontal y paisajismo con zonas verdes. El impacto ha sido positivo hacia la comunidad ya que al construir esta vía se resolvieron los conflictos que se presentaban anteriormente entre vehículos y peatones. Ya los vehículos transitan alrededor de la glorieta de una forma continua, más segura y más fluida. Los peatones a su vez se inducen por los nuevos senderos con accesibilidad universal de manera más segura. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.